Daniel el pila mancilla es un animal de galaxias lejanas, es un monstruo y en este video te explico por qué. Acá este animal nos regaló dos intros memorables, la primera que escuchamos tres notas y ya sabemos qué canción es, qué banda es y que estamos a punto de empezar a mover las patas. Y la segunda que me parece la más épica, yo no sé si esta la cantan en la cancha pero bien que podrían. Miren una frase que inventé yo el otro día. Está usando la pentatónica de do sostenido menor. Toca el mismo motivo rítmico pero lo cambia de posición en la escala. Si fuese metalero, estas dos guitarras irían juntas. Miren qué copado lo que hacen las tropas. Acá hace las triadas Pero está marcando este tiempo un dos, un dos Y deja el acorde sonando hasta que pulsa el siguiente Y cuando se calla la voz mete un arreglito que parece un double stop a los Jimi Hendrix Ahí se va unas triadas más agudas Pero está tocando los mismos acordes Mi mayor Si mayor La mayor Se pica todo y viene el estribillo Acá se va la goma y mete como una especie de tumbao o de ritmo medio salsero Yo no soy experto, déjenme ahí abajo los que más saben, díganme de qué se trata Lo que hace es en el do sostenido menor Do sostenido y la tercera menor Y va a la séptima mayor Después cierra el acorde ahí abajo Y ahora hace lo mismo en el si mayor Y con ese ritmo Pam, 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 pam Ahora cambia el tumbado, sigue con ese aire así medio salsero Pero escuchen la melodía que tira Me parece épico el arreglo que hizo Daniel en este tema Es muy memorable Apenas suenan esas notas Yo vuelvo a cuando tenía 10 años Y poníamos el CD en mi casa con mi hermano No, 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 no ¿Cómo te atreves a golpear mi corredad? Si la herida que me traje es mi suerte ¿Cómo es eso que quieres de nuevo en camino? Si tú siempre me engañaste igual que al niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible, por eso mi amor, por eso muerto Toma tus cartas, tus cosas, tu verdadera libertad Dame la mano y un beso y pega la vuelta Déjame feliz de hoy Márchate, que así es mejor Déjame feliz de hoy Márchate, que así es mejor 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 Márchate, que así es mejor